Hola, buenos días. Casa Roy Malestaki. Los buenos días. Miren, quiero compartir esto con ustedes. ¿A cuántos como a mí les gusta comer pan en la mañana con café? Bueno, les confieso, yo no soy de las que como café todos los días con pan en la mañana. Por lo regular ahora estoy haciendo dieta, estoy haciendo el ayuno intermitente, pero hoy me fui en la mañana, tenía un antojo y me compré este panecito en una panadería que me encanta ir a tomar café con mis hijas o con alguna amiga, pero dije, tengo que grabar un video y tengo que comérmelo afuera y obviamente grabar un video porque miren, el clima está espectacular. Los colores, de las flores, por ejemplo, las que tengo aquí enfrente que son blancas, ya se pusieron amarillas. Miren qué hermosos colores. Pues los árboles verdes, los otros árboles por allá con un color rojizo. O sea que la temporada verdaderamente está hermosa, fresco, no está caliente. En verdad yo me lo disfruto. Creo que cada temporada es maravillosa, pero por lo regular esta me encanta. No sé si porque yo también personalmente estoy en esta época del otoño, 51 años, entonces estoy como en esa época yo creo, no sé. Pero bueno, a mí me encanta esta época, es los colores. Y bueno, voy a disfrutar aquí al aire libre este panecito y este café. Y gracias al creador bendito que pues que nos da alimento, que nos da sustento, que nos da paz, que realmente podemos disfrutar de la paz. Miren que hay muchos países en guerra y con mucho sufrimiento, pero bendito Dios, nosotros estamos en paz y eso hay que agradecerlo. La verdad que hay que darle gracias al creador todos los días por tener esta paz tan hermosa y pedir por la paz del mundo, pedir por por Israel, por esos países que están en guerra, Ucrania, Ucrania. Y bueno, siempre hay que rezar, ¿no? Cada mañana hay que rezar porque despertamos, porque abrimos nuestros ojos, porque tenemos alimento, porque nuestra familia esté bien, está sana. Siempre hay problemas, problemas siempre va a haber, pero al menos no hay malas noticias. Y eso ya hay que agradecerlo. Que tengan un día súper súper bello, muy muy bendecido. Amén, 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 amén.